Quiero presentar a Luis Ríos, de Credit Brokers, Managing Director. Nos va a hacer una presentación muy breve, muy rápida, de cómo financiar proyectos. Bienvenido Luis. Un aplauso para él. Muchas gracias, Érico. Muchas gracias a todo el equipo de Inmobiliaria. Felicidades por sus 25 años y la verdad un honor estar aquí con ustedes. Un dinamismo muy importante el que se vive en Guadalajara y nos gusta mucho estar aquí. Somos Credit Brokers. Muy en línea con el panel anterior, en donde se platicó de que el sector, yo diría inmobiliario en general, no solo el hotelero, es un negocio de especialistas. Y tenemos que los desarrolladores hoy en día tienen que tener en su equipo aliados y alianzas con los especialistas más destacados para diseñar, para construir, para vender. Y por qué no, y muy importante también, para estructurar financieramente sus proyectos. Entonces, por eso, ahora les voy a hablar de la importancia de tener un CFO on demand, que en este caso somos nosotros, una consultoría financiera especializada en la gestión de financiamiento para desarrolladores inmobiliarios. Nosotros tenemos ya más de 10 años en el mercado, hemos financiado más de 200 proyectos para más de 11 mil millones de pesos para nuestros clientes. como lo hacemos, pues tenemos, perdón, aquí traigo mi acordeón, porque no alcanzo a verme bien. Lo que hemos descubierto es que un factor fundamental en el éxito de cualquier proyecto inmobiliario es contar con una base sólida de los recursos financieros, que le permitan hacer frente a todos los recursos que va a requerir el proyecto, desde su origen y su concepción hasta la postventa. Y esto se logra solamente con una adecuada planeación financiera y con una balance entre las fuentes de fondeo del desarrollador. Normalmente son las preventas, el equity y el crédito. Qué difícil hacer un proyecto hoy en día basado en puro capital. Puede ser muy caro, puede ser ineficiente. Qué difícil hacerlo con puras preventas, con el riesgo de no terminar el proyecto, con el riesgo de dejar, quedar mal con tus clientes. Y qué riesgoso también y qué difícil hacerlo con puro crédito y apalancar de más. Sin embargo, creemos que con la mezcla, con la buena relación entre estas tres variables, se pueden obtener los mejores resultados. Y rápidamente vamos a hablar de los beneficios del apalancamiento. El apalancamiento nos permite contar con la seguridad de que los recursos van a estar disponibles para tu proyecto. No importa si las ventas se dan o no, no importa si el socio se comprometió o no con los recursos. Cuando tienes un crédito, pues tú ya tienes la certeza de que esos recursos van a estar ahí para tu desarrollo. Segundo y muy importante, pues es que el crédito, pues incrementa la rentabilidad del capital. Y aquí no estoy descubriendo nada nuevo, ustedes lo saben perfectamente. La diferencia entre el costo de fondeo, entre el crédito y el capital, pues hace que cuando se incorpore el crédito a un proyecto, pues se incrementa la TIR de los accionistas. Y es muy importante porque los accionistas son los que están corriendo con mayor riesgo y es importante que tengan, pues también mejores rendimientos. El siguiente punto es, pues diversificar los recursos del desarrollador. Con la palanca se puede tener acceso a distintos proyectos al mismo tiempo con el mismo capital o hacer proyectos más grandes con la palanca. Y eso es muy importante. Algo muy importante también es que el crédito te permite ir creciendo, ir haciendo proyectos más grandes cada vez. Con una relación, con una institución financiera te permite afrontar mayores retos. Y para nosotros, el crédito también es un aval de que hay un buen proyecto. Para que una institución financiera te dé un financiamiento, pues pasó por una revisión, toda una carpeta de análisis técnico, legal, de mercado, financiero. Cuando llegas a poder tener ya el crédito dispuesto y autorizado, pues es un aval de que el proyecto está bien. Y eso se lo puedes transmitir también a tus clientes, que es muy importante que ellos cuenten con esa certidumbre. Sobre todo en un tema en el que ha habido, pues como ustedes saben, muchísimos desarrolladores que han hecho mal las cosas. Aquí les queremos compartir algunos insights de lo que hemos visto a lo largo de nuestra experiencia en el sector financiero inmobiliario. Y es que el sector es un sector con una amplia, alta demanda de capital en todos los sentidos. Y es muy importante que el desarrollador siempre tenga abiertos sus líneas de financiamiento y que sepa quiénes son los jugadores que están dispuestos a invertir en los proyectos inmobiliarios. Quiénes son las instituciones que tienen apetito, por qué tipo de proyectos, en qué tipo de plazas, etc. Y esto es difícil que el desarrollador tenga esa noción, porque hay muchísimos jugadores, cambian sus deseos de inversión, cambian su apetito, cambian sus políticas. Es muy difícil para un desarrollador conocer todo lo que está pasando en el sector financiero inmobiliario. Y para eso es importante tener un asesor, en este caso como nosotros, que está al día, que conoce muy bien las instituciones y que sabe qué es lo que busca cada una de ellas. Nosotros lo que hemos visto es que un buen desarrollador, seguramente como a ustedes les ha pasado, es que tienen mucho más proyectos en su pipeline que recursos para financiar sus proyectos. Y volvemos a lo mismo, tiene el desarrollador que tener abiertas sus líneas de fondeo, tiene que tener abiertas sus opciones de financiamiento. Y para eso estamos nosotros, para ayudarles a encontrar el mejor financiamiento para su proyecto en específico. Lo que hemos aprendido también es que prácticamente todos los desarrollos inmobiliarios son sujetos de financiamiento. Si hay una buena plaza, si hay un buen producto, si hay un buen desarrollador, no deberíamos tener problemas para conseguir el financiamiento. Pero ojo, muy importante, es un sector de nicho. No todas las instituciones financieras, no todos los bancos están apostando por el mismo tipo de proyecto, ni por el mismo tipo de desarrollador, ni para todas las mismas fases. Entonces, es muy importante poder conocer cuál es el financiamiento y el tipo de crédito, el tipo de producto que necesitas. Y esa es la diferencia muchas veces entre tener resultados positivos o un costo muy alto en el financiamiento. Aquí es muy importante tener acceso a ese financiamiento, al oportuno y al adecuado. Y para eso estamos nosotros. Esa es nuestra labor. Nuestro principal objetivo es justamente ese, facilitar el financiamiento a los desarrolladores inmobiliarios. ¿Cómo lo hemos logrado? Pues hemos tenido alianzas ya durante estos 10 años con prácticamente todos los bancos. Bancos grandes, bancos medianos, pequeños, sofomes, fondos de inversión, uniones de crédito, crowdfunding. Cada uno de ellos con necesidades, costos y demás diferentes. Y con eso podemos prácticamente garantizar el crédito para cada uno de nuestros clientes. ¿Qué beneficios les ofrecemos de contratar un CFO on demand? Pues básicamente es ampliar las posibilidades de obtener el crédito. Vamos a ir directamente una vez que revisamos el proyecto con las mejores instituciones para cada caso. Vamos a garantizarles mejores condiciones y mejores tiempos de respuesta. ¿Por qué? Porque vamos a acudir a las instancias donde sabemos que tiene mejor bienvenida ese proyecto. Vamos a diversificar las opciones de financiamiento del desarrollador. Hace un año, les cuento rápido, estuvimos por aquí también en el evento y estuve platicando con un desarrollador. Tenía ya prácticamente autorizados sus créditos de hace un año con un banco grande de estos del norte. Y me dijo, mira, en este momento yo creo que no los voy a necesitar porque ya tenemos prácticamente el financiamiento autorizado. Bueno, ahora que lo acabo de ver, me dice, ya, ya lo tengo ahora sí autorizado. Pasó un año y el crédito no ha salido. No, desconozco muy bien si es un tema del desarrollador de licencias y demás. Pero siguen casados con el mismo banco. Lo que yo sí les puedo, le pude haber garantizado a este amigo, era que durante este año nosotros pudimos haberle diversificado las opciones y no casarse con este banco que pues ya lo tiene ahí sufriendo durante un año. Tenemos prácticamente contacto a nivel directivo con todas las instituciones. Podemos ser muy eficientes a la hora de ofrecer soluciones, tocar las puertas que se tienen que tocar, ir a la persona adecuada, tanto a nivel directivo, ejecutivo, en cada plaza, en cada región. Y finalmente, pues reducimos el tiempo de trabajo, de finanzas, gestionar un crédito, hoy en día pues se ha vuelto casi casi pues un viacrucis. Y nosotros les ayudamos, déjenos a nosotros esa chamba, déjenos a nosotros ser sus CFOs on demand. Y finalmente, pues nuestros servicios benefician a desarrolladores grandes, pequeños, medianos, proyectos icónicos como el que vemos ahí en el centro, que es la University Tower en la Ciudad de México, la torre de residencial más alta sobre Paseo de la Reforma, un proyecto de un desarrollador triple A que se llama Del Parque. Este desarrollador con acceso a muchos financiamientos de primer nivel, pues nos busca constantemente para ayudarle a hacer sus financiamientos. Si es así, es porque seguramente estamos resolviéndoles el tema. Pero también hemos trabajado con desarrolladores pequeños, desarrolladores medianos, locales, proyectos para second homes, proyectos en destinos turísticos, proyectos de usos mixtos. Y ayudamos a los desarrolladores a buscar su primer crédito, que a veces es, créanme, mucho más difícil que buscar un crédito de más de mil millones de pesos como el de University Tower. Finalmente, pues nada más comentarles nuestro proceso, tenemos una revisión inicial, fácil, rápida del checklist del proyecto. Revisamos aspectos generales del desarrollador, su experiencia, la parte financiera del proyecto, la parte comercial. Hacemos una evaluación, encontramos las distintas opciones de financiamiento. Podemos proponerles un term sheet con nuestro esquema de honorarios, que normalmente es un success fee. Y, pues finalmente, si estamos de acuerdo, vamos a la estructuración del negocio. Y ofrecerles prácticamente, pues un 99% de éxito, que es lo que ha sido nuestro historial. Prácticamente todos nuestros clientes terminan con el financiamiento para sus proyectos. Así es que, pues yo les agradezco muchísimo este tiempo, Érico, a todo el equipo de Inmobiliare. Vamos a estar aquí todo el día, escuchando todo lo que ustedes tienen aquí para ofrecernos, ofrecernos, aprender también de ustedes, pero sobre todo, pues tratar de ofrecerles una ayuda y una solución a sus proyectos. Así es que, muchísimas gracias. Estamos aquí con muchísimo gusto.